Nuestro ajo blanco, y vamos a decir los ingredientes que se dicen en un momentito. 400 gramos de agua, me da igual que sea hielo, que sea agua muy fría. Aquí en este caso tenemos 400 gramos entre el agua que hay líquida y el hielo. 200 gramos de leche de coco, porque también va a llevar coco nuestro ajo blanco, que le sienta muy bien. Por aquí tenemos 250 gramos de almendra marcona cruda y pelada. Dos dientes de ajo, si tiene germen lo retiraremos. Dos peras, esta variedad de peras está muy guay, se llama rocha, pera rocha. Y si la pillas madurita, tremenda. Un chorrito de vinagre, pan de molde, tenemos por ahí 80 gramos de pan de molde, y luego tenemos un jamón rico, un humilde jamón serrano, sin mucha grasa, porque es el que queremos para tostar, que quede secote y que dé un toque de sal de jamón maravilloso. Podemos dejar algo para ponerlo en crudo, que también es algo que me gusta hacer, y de hecho lo haremos, mira. Y luego albahaca, albahaca que vamos a poner en forma de pesto. Me dice la gente, oye, ¿cómo pronuncias albahaca? ¿Cómo marcas la alche intercalada? Pues es que tiene alche intercalada, hay que decirlo, no va a ser albahaca, es albahaca. Y me gusta pronunciarlo. Así que venga, no le he estado dando el alcohol, no os preocupéis. Vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer, hay sopas frías, como el gazpacho, que puedes macerar, etcétera, etcétera. Pero yo no veo que sea imprescindible. Creo que los sabores al final, en nuestra batidora, se juntan por igual. Y no vamos a tener ningún problema, con lo cual, vamos a ello. Cogeis miga de pan. Si es un buen pan de molde, si es de panadería o de buena calidad, ¿por qué no usar miga de pan de molde? Que tiene una textura súper agradecidica para este tipo de cosas. Ya viene sin corteza, así que perfecto. Ponemos ingredientes por acá. Esto por acá. Muy bien. Vamos a ir empapando cositas y agregando. Muy bien. Además, almendra. Almendra, esta es de la Sierra de Guara. Está espectacular esta almendrica. Almendra marcona, cruda, pelada, muy importante. Para estas cosas yo creo que es mejor la almendrica cruda que una tostada y ya salada, ni te cuento. Prefiero dejar el sabor de la almendra tal cual y luego argarle nosotros la sal que haga falta. Por aquí, miramos si el ajo tiene germen. No tiene. Maravillosa noticia. Ajo suavecito que tendremos. Y por aquí también. A ver. Nada. Es que no es nada lo que tiene. O sea que lo dejamos tal cual. Dos dientecicos de ajo. Ya me he arrepentido. Yo no sé por qué. Pero siempre que uso ajo, digo, pues dos dientes y pongo uno. Cuatro. Pongo dos. Ya sabéis. Pongo siempre la mitad. De momento voy a poner un dientecico de ajo. Luego pruebo. Y si eso le pongo, medio más. Pero no voy a poner los dos dientes de golpe. Chorrito de vinagre. Vinagre de vino blanco. Podríamos poner de Jerez, pero más que nada por respetar un poquito el color lo dejamos de vino blanco. Ponemos también el agua. Ajá. Que vaya empapando todo y así ya vamos avanzando faena. Mira, voy a ponerle la sal. Ahí está un buen pellizco de sal. Y ponemos por aquí la leche de coco. Parecía que no iba a caber. Yo incluso he tenido un momento también de duda. Pero claro, cuando se va empapando todo, va bajando un poquico el volumen. Pero os aseguro que al principio digo, ya la he liado, Iranzo. Ya la has liado. No te va a caber todos los ingredientes ahí, ni de fly. Pues oye, al final han entrado. Ni de fly, ¿eh? Se nota que soy nacido en los 70. Dos peras rochas. Esta variedad es muy mágica. Si la tenéis y está madura, aquí lo importante es que sean peras maduras. Entonces, si por lo que sea no tenéis pera rocha madura, iros a una de conferencia. Si no tenéis pera de conferencia, a una blanquilla. Si no, a una limonera. Y hacéis honor al programa de la pera limonera. El caso es que cojáis una variedad de pera que esté muy madurica. Porque ya sabéis que la pera cuando no está madura deja esa sensación como de fibra en la boca, arenosa, que no es especialmente agradable. Con lo cual, si lográis eso, una pera de estas, pues casi casi que chorreen. Qué gustico da cuando te comes una pera de esas. Pues mejor todavía. Esta no está tan madura, pero lleva el camino. Así que con eso nos vale. Descorazonamos. Rodeando el corazoncico. Y me quedo con todo. Solo dejo las pepitas fuera. Esto por acá. Y con esta, lo mismo. Lo que va a dejar es un saborcito dulce muy agradable. El ajo blanco es muy franquiciable. Expresión que nos encanta en la pera limonera. ¿Qué significa eso? Pues que admite mil y una variedades. Igual que el gazpacho, pues sí, hay una receta primigenia y tiene que llevar esto y lo otro. Y los talibanes de la cocina siempre, pues lleva pepino, ¿no? Esto, lo otro. Sí, pero luego puedes hacer gazpacho de cerezas, gazpacho de frambuesas, gazpacho de mil y una cosas. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Con el ajo blanco, mira, porque lo lleva en el nombre. Lo único que vas a tener que respetar es que sea blanco. Porque si no, ya me contarás tú de qué se va a llamar ajo blanco. No podemos hacer un ajo blanco de color naranja, morado o cualquier ingrediente que le pongas. Va a tener que ser blanco. Porque lo lleva en el nombre y si no estaríamos faltando a la verdad. Con lo cual, ingredientes que dejan el mismo colorcito. Pero a partir de ahí, ponle lo que te dé la gana. Y una vez que hemos puesto todos los ingredientes por acá, que lo tenemos, muy bien, podríamos cambiarle el nombre ya, ajo verde, le ponemos la albahaca aquí, no va a ser el caso. Dejamos esto por aquí y no voy a hacer ruido todavía, ¿vale? Lo voy a poner, si puedo, eso sí, como siempre en la pera limonera los problemas técnicos. Ahí está, he conseguido problemas técnicos, que soy yo, que soy un poco zoquete a veces. Pues entonces, esos son los problemas técnicos. Pero una vez subsanados, amigos, seguimos adelante con nuestro ajo blanco. Esto por acá. Vamos a secar jamón. Vamos a poner partes. Es un jamón muy humilde, pero que está muy rico, cortado en lonchas finitas. Lo cual me viene perfecto porque va a haber parte picadito y parte seco. Voy a dejar tres lonchicas por aquí para picarlo y otras tantas voy a hacer jamón seco, ya sabéis, en el microondas. No lo vamos a hacer en el horno porque es muy poquita cantidad. El horno no gasta tanto como nos creímos, pero una cosa es que no gaste y otra es encenderlo a 120 grados para secar cuatro lonchicas de jamón. Entonces, microondas. Electrodoméstico súper sencillo de usar. Económico. Rápido. No tengo acciones en el mundo del microondas que a veces lo parece. Es que soy muy fan y como sé que se ahorra con el microondas tiempo y dinero y sé que hoy en día las dos cosas son muy valiosas, pues lo reivindico mucho. Oye, así van las cosas en la pera limonera. Esto lo llevamos al microondas. Lo vamos a tener, de momento, un minuto y medio y luego si hace falta para secarlo más, pues lo tendremos un poquito más. Vamos allá. A tope de potencia, minuto y medio, que es muy finita la loncha, yo creo que un minuto y medio ya estará secote, muy crujiente y lo podéis picar o a cuchillo o con robot. Y mientras tanto, madre mía, qué trepidante el programa que está saliendo. Por aquí tenemos albahaca. Vuelvo a pronunciarlo como se merece con su hacha intercalada. Tenemos albahaca, agua hirviendo y agua con hielo. Vamos a escaldarla y vamos a pasarla de agua hirviendo, agua con hielo, para hacer una especie de pesto de albahaca, sobre todo que esté verdecito, verdecito, que es lo que más mola del pesto. Y esto es lo que se tiene que hacer si quieres un aceite de estos verdecitos o un pesto verde. Hay que escaldar las hierbas, sea en espinacas, sea a perejil o sea albahaca. Y del agua hirviendo al agua con hielo. Es que un ajo blanco sin aceite de oliva, agregamos a hilo fino, un buen chorretazo, pero un buen chorretazo de aceite de oliva virgen extra, como si fuese un gazpacho. Tiene que tener un fuerte toque de aceite de oliva. Aterrizamos y ya lo tenemos. Ahora solo queda probar. Está bien de sal, está bien de textura, no queremos triturar más. En principio todo va bien, pero hay que probar. Pura seda, de verdad. Es increíble, mirad. Si tenéis una buena batidora, es clave para que esto tenga una textura sedosa, sedosa, sedosa. ¡Uy, qué rico está! Me encanta. Que se note ligeramente el vinagre, importante, que no se apodere. Pero si sois vinagreros, pues qué deciros, pues que le pongáis más que también. Y por aquí tenemos un morterico. Me hace ilusión de vez en cuando recuperar el instrumento, recuperar el mortero. Lo que hacemos es machacar la albahaca, porque esto tiene una textura muy especial y que cambia mucho. De hacerlo con una batidora a hacerlo con mortero. Entonces, de vez en cuando, si tengo tiempo y ganas, le doy al mortero caña. Mezclamos con aceite de oliva. Poner un pellizquito de sal, pero muy pequeño. Y tenemos una especie de pesto sin ajo, muy sencillito, simplemente aceite y albahaca. Ya está. Y le vamos a poner, además, varias cosas. Por ahí vamos a macerar la pera. Y por aquí tengo el jamoncico. Lo enrollo tal que así. Esto es muy cookie. Y está muy bien, ¿eh? Como en vez de poner picatostes, ponemos esta especie de rollitos de jamón serrano. Qué bonito el nombre de jamón serrano. Hay cosas que las tenemos tan vistas que no nos damos cuenta. ¿Y por qué el jamón serrano se llama así? Pues porque se cura, ¿en dónde? En la sierra. Efectivamente, hay veces que tenemos por ahí todo a mano y no nos damos cuenta. Y aquí tenemos, ya sé que el aspecto no mola mucho, pero da igual, las cosas como son ya hay que verlas. Papel de cocina embebido de grasa del jamón, que era lo que queríamos para tener por aquí nuestras tejas de jamón serrano bien crujentitas. ¿Qué vamos a meter en el pesto de albahaca? La pera. Vamos a coger otro poquito de pera por acá. Qué bonita es. La vamos a picar en daditos y vamos a macerarla ahí un ratito, a mezclarla con el pesto de albahaca. Y tenemos un platazo espectacular. Si no habéis probado el ajo blanco, que sí que hay mucha gente que nos lo ha hecho y no sé por qué, porque es una cosa que es curioso. Los pueblos, si algo tienen, aceite, oliva y almendras, madre mía, por castigo. De hecho, la almendra va muy cara. Este año, por ejemplo, va a ser terrible porque ha habido unas heladas que han tirado por tierra mucho la cosecha, pero hay muchas despensas de los pueblos que tienen almendras y almendras para mucho tiempo. Y también, también es cierto, que también hay muchas almendras en los pueblos que están sin recoger muchos almendros, con lo cual un ajo blanco te puede escurrar en un momentito tranquilamente. Ponemos por aquí los dadicos de pera rocha. Picamos un poquito de este maravilloso jamón. Humilde, pero está muy bueno. No pasa nada. No hace falta que sea ni el mejor de los jamones reserva, ni que sea un ibérico, ni que sea jamón de Teruel. El jamón serrano, muy mal se tiene que dar la cosa para que esté malo. Entonces, simplemente, con que no tenga grasa entreverada, porque aquí si no sería todo grasa, sino que queremos chicha para que se seque y quede crujiente, lo tenemos. Y ahora sí, emplatemos, hijos míos, que ya lo tenemos esto. Vamos a mezclar la pera con el pesto de albahaca. Uy, qué bueno va a estar esto, cómo huele. Muy bien. Teñimos por aquí la pera de verde y vamos al lío. Ponemos, además el emplatado en esta copita. Fijaos qué textura que tiene esto. Llenamos generosamente. Y ponemos por aquí los aderezos. Una buena cucharadita de pesto. No importa que se entierre. Lo importante es que luego vaya saliendo a flote a medida que cogemos cucharadas. Seguimos y ponemos la sal de jamón. Y además rematamos con esos tropezones flotantes de momento en forma de rollito de jamón serrano en crudo. Un poquito de perejil por el que dirán. Venga, vamos a coger por aquí un brotecito majo. ¿Lo tienes, Iranzo? Lo tengo localizado. Monta y cabe. Y oye, me está pidiendo el cuerpo, por el que dirán también. Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Madre mía, que no atino con lo grande que es la copa. Y se me cae fuera. Ahí lo tenéis. Ajo blanco, ajo negro, por la gloria de mi madre, espectacular. Peras, leche de coco, jamoncito tostado y pesto de albahaca con... Yo qué sé qué más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!